Bueno Claudio, escuchame una cosa, que no agarramos ningún bicho, no pasa nada. No pasa nada, y linda la noche. Linda noche nomás, para un asadito. Sí. Me hablaron de un bicho, autóctono allá después nada, el guasuncho negro, ¿puede ser? Sí, pero es medio regra la especie esa acá, no sé. ¿Pero un bicho peligroso? Dicen que sí. En la parte anal de él, ¿ahí tiene veneno? Sí, no se puede comer ahí. Ah, para los pelotos. Y... con una buena carabina o con cuchillo limpio lo... Sí, si sale, lo matan. Para, 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 escuchá ese ruido. Escuchá ese ruido. Está ahí por ahí. ¿Tú escuchaste? Sí, sí, sí. ¿Será eso? Porque ese ruido no se escucha acá. Bueno, yo lo voy a buscar por ahí, vos buscas lo que no. Sí, dale. Quítame, está por ahí. Está por ahí, está por ahí. Atájalo ahí vos. Yo lo agarro acá. ¿Lo tenés? ¿Qué? ¿Has cazado, boludo? ¡Otá! 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 Lo tengo. ¡Otá! Para que tiro el vaso. ¡Apétalo, apétalo, boludo! ¡Otá! ¡Otá! ¿Y para qué no lo hago eso? ¡Pará, para! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh! 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 No tiene sangre, loco, esto. Este bicho es sin sangre. Está todo camuflado. Sí. ¿Cómo voy a...? ¡Pará, tenelo ahí, tenelo que ver que se muera! ¡Mirá, mirá! ¡Tenelo, tenelo que sea duro, duro! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Pará, que se pierde el cuchillo! ¡Vamos! ¡Vamos que empieza! ¡Uh! ¡Abre, arreglame acá! ¡Ahí está! ¡Arreglame acá! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Acá está! ¡Dale cuchillo! ¿Vamos a sacarle veneno? ¡Dame el cuchillo! ¡Abre, te! ¡Dale ahí! ¡Abre! ¡Dale vuelta! ¡Bueno! ¡Lo agarramos! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Bueno! Un pelaje duro! Un pelaje negro... ¡Prrrr! Todavía, todavía se echa, mira el pelaje, mira la piel, piel dura, de chancho, dura Acá, déjamelo, acá, acá Esto no se come, estoy emocionado Que pedazo de bicho, loco, perdón, esto no se come Mirá la pata, mirá la pata, firmá la pata, mirá, mirá Todavía está vivo, Bruno, no, 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 porque está chacando todo el veneno No ha sido mal la chagra, loco La agarramos, botá la cara, loco esto Sácame, vení Claudio Pará, pará, en la foto, saquen en la foto, si, si Sácame en la foto ¿Logrado? Por favor Bueno, agarramos el guasunchonero La saco, la saco Estamos muy contentos Esto lo vamos a comer, que lo tiramos al disco No, que vas a comer este bicho, está por una porquería No, no hay que tirar Pero está sin veneno A ver la foto de vueltas acá Agachate para la foto, Bruno A ver si tiene las últimas reacciones Bruno, la foto, agachate ahí con el bicho, boludo A ver las últimas reacciones